Se enfureció porque un hombre cortaba el pasto un día domingo a las 7 de la mañana, pero él no era el responsable. La señora estaba completamente fuera de sí y terminaría provocando una situación incómoda para todos los terceros. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La situación era realmente increíble, pero la señora estaba determinada a que el jardinero detuviera su trabajo. No, no. No, no. 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 No.